El Ponce, como siempre, es el rino de la clima. El Ponce, como siempre, es el rino de la clima. El Ponce, como siempre, es el rino de la clima. El Ponce, como siempre, es el rino de la clima. El Ponce, como siempre, es el rino de la clima. El Ponce, como siempre, es el rino. El Ponce. El Ponce, como siempre, es el rino. El Ponce, como siempre, es el rino. El Ponce, como siempre, es el rino. El Ponce.